Oh, fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me hubo en fantasías muy profundas, le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa, cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín, por ella ganado hasta el fin En una llora sin dormir Este amor te impresiona en su esplendor Me hubo en fantasías muy profundas, le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa, cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín, por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Ninguna llora sin dormir Mi corazón esta al desnudo, frío Mi corazón esta al desnudo, frío es la música, suspiros, armonía en mi canción Este amor se deslumbra, toma la voz y la voz Aliento, fascinante sentir que ella es hecha para mí ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Tú eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentosa Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho, voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el cruz y la mar, me informan a llamar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espaldar, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho